Dios lo exaltó y le otorgó un hombre que está sobre todo y antes de irse se quiso quedar entre tú y yo se quedó en un trocito de pan que alberga toda vida Jesús que te dice sin cesar tómame, bébeme serás mi santuario en cada Eucaristía aquí estás Jesús míralo frente a ti un rostro para contemplar hallarás en Jesús mirada de buen pastor contempla su rostro en él hay solución no hay respuesta mayor que cuando miras el rostro de Jesús en la blancura de ese trozo de pan la persona de Cristo está Jesús te quiere amar Jesús viene a sanar Jesús te quiere hablar aquí estás míralo frente a ti un rostro para contemplar hallarás en Jesús hallarás en Jesús mirada de buen pastor contempla su rostro contempla su rostro en él hay solución en él hay solución en él hay solución en él hay solución